Con la orquesta de Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Con la orquesta de Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Con la orquesta de Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Con la orquesta de Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Con la orquesta de Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Con la orquesta de Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Con la orquesta de Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Con la orquesta de Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Con la orquesta de Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Con la orquesta de Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Con la orquesta de Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Con la orquesta de Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco. Lucho Bermúdez, el número 4 es Quítate el saco.